Esto es MediaMar y en este vídeo os vamos a presentar la nueva gama de televisores Hyer. ¡Let's go! Sí, has oído bien. Hyer se lanza al mercado de las teles y nos presenta en España un total de 4 gamas para cubrir todas tus necesidades. La K7, la P8, la S8 y la tope de gama, la S9 Series. Con paneles de retroiluminación trasera y tecnologías como el OLED o el HQLED y como no, con sistemas Smart TV para que la tele sea el centro de entretenimiento de su casa. Y vamos a empezar por la más destacada de todas, la S9 que es este modelo que tenemos aquí. Lo primero que salta a la vista es su diseño extra fino. Si lo vemos de lado, si lo vemos de perfil, es más delgada que un smartphone, tan solo 4,9 milímetros. Y eso es así gracias a que su panel es OLED. Y como esta tecnología de diodo orgánico de emisión de luz no necesita precisamente una luz detrás que la ilumine, porque se ilumina sola, hace que su grosor se vea reducido al mínimo. Eso sí, la parte baja sí que tiene más grosor porque es la zona destinada a las conexiones, procesador, altavoces, etc. Pero no le resta espectacularidad al diseño ultra fino de la tele. ¿Y qué ventajas tenemos al contar con un panel OLED? Pues el primero afecta directamente a la calidad de imagen, ya que esta tecnología destaca por contar con los negros más puros que podemos conseguir actualmente en una pantalla. Como hemos dicho antes, los diodos se encienden y apagan solos, y al apagarse y no contar con un luz detrás, conseguimos un negro puro. También conseguiremos un altísimo contraste y destacarán más los colores. Su ángulo de visión es amplio y evitaremos efectos como halos y las zonas de contraste, donde se mezcle una imagen muy oscura con una muy clara. El panel es de 10 bits y la frecuencia de refresco con la que contamos es de 120 Hz. Esto se traduce en el aliado ideal para contenido de acción con mucho movimiento en pantalla o para jugar con tu consola. Su resolución es 4K y la pantalla es antirreflejos, y el que es antirreflejos te vendrá muy bien, especialmente para ver la tele de día o en espacios muy luminosos, para que nada te moleste. La S9 cuenta con certificación Dolby Vision que te asegura una excelente calidad de imagen y es compatible con HDR. Ya sabes, High Dynamic Range o Alto Rango Dinámico. Vamos, que se ve muy bien. Y también te he certificado Dolby Atmos para asegurarnos una muy buena calidad de sonido, no solo de vídeo. Resumiendo, un panel con la mejor tecnología para los que buscan la mejor calidad de imagen. Y si te estás preguntando en cuanto a conexiones, contamos con 3 puertos HDMI 2.1 y 2 USB 2.0. Su tamaño, 65 pulgadas, not bad. Como ya te hemos dicho antes, las cuatro gamas son Smart TV. Contamos con Android TV 11, con más de 3.000 aplicaciones disponibles, con las principales plataformas de vídeo bajo demanda, videojuegos, etc. Nos gusta especialmente este sistema por su simplicidad y por su facilidad de conectar con otros dispositivos de casa. Para poder controlar la televisión, contaremos con este mando a distancia con acabado premium y diseño minimalista, en el que contaremos con acceso directo a las principales plataformas de vídeo bajo demanda, a las principales plataformas de entretenimiento. Además, incorpora un micrófono para que puedas controlar por voz la tele. También podrás clorar tu móvil en la pantalla o conectar por Bluetooth un gatepad para poder jugar y unos auriculares para no molestar, o hasta un teclado y ratón para navegar más fácilmente por Internet. Pasamos ahora a la siguiente gama, a la S8. En este caso pasamos de la tecnología OLED a la HQLED. Esta tecnología sí que necesita de una fuente de luz trasera, de retroiluminación, pero en vez de ser dos tiras luz que van en la parte superior e inferior de la tele, contamos con la tecnología Direct LED, que son miles de puntos de luz repartidos por todo el panel, que se encienden y apagan según la imagen que quieran mostrar. Es la tecnología más parecida al OLED que podemos encontrar. Ventajas, más durabilidad, más económico y calidad de imagen muy elevada. Con la S8 contaremos con un alto brillo y con una excelente profundidad de color, capaz de reproducir prácticamente el 100% del espectro de color. Si la habitación o el salón donde vas a ver la tele es muy luminosa, una tele HQLED es la opción ideal gracias a su potente brillo y también contamos con Dolby Vision y Dolby Atmos, pero esta vez con altavoces frontales high quality para lograr una mejor experiencia sonora. De nuevo estamos delante de una tele con una altísima calidad de imagen muy cercana a la S9 y a nivel de conexiones tenemos 4 HDMI 2.1 y 2 USB 2.0 y en este caso la tienes disponible en dos tamaños de 65 o 55 pulgadas. Contamos de nuevo con Android TV 11 y todas las ventajas que ello conlleva y que ya te hemos comentado anteriormente con la anterior gama. Y pasamos ahora a la serie P8 que también es Direct LED, muy similar a la S8 pero con acabados metálicos y sin la barra de altavoces en la parte baja tan característica de la S8. Esta vez la podrás encontrar en dos medidas 65 y 58 pulgadas y por lo demás muy parecido a la S8 en cuanto a conexiones que también contamos con 4 HDMI 2.1, Bluetooth 5.1 y Android 11 y sí, también Dolby Atmos y Dolby Vision. Muy buena calidad de imagen y muy buena calidad de sonido a muy buen precio. Y ya solo nos queda hablar de la serie K7, la gama de entrada en el mundo de las teles Hyatt. Estamos hablando de un televisor disponible en 65, 55, 50 y hasta 43 pulgadas para quien no busque pantallas tan grandes o no tenga espacio suficiente. Obviamente estamos hablando de teles 4K pero la diferencia principal está en el panel que no es H2LED ni OLED pero sí Direct LED y eso ya te hemos explicado las ventajas que comporta. Destaca su diseño sin apenas marcos para que te centres en la imagen y que quede bien en cualquier espacio. Y su calidad de audio gracias a Dolby Audio. Un panel que pese a no contar con la tecnología de sus hermanas mayores se ve realmente bien y se escucha genial gracias al Dolby. Si no te obsesionan los datos y números te aseguramos de que esta tele en tu salón va a lucir y verse de maravilla y más teniendo en cuenta su precio. Que por cierto, si quieres saber el precio de estas teles y su disponibilidad como siempre te dejamos un enlace en el descriptivo del vídeo y aquí arriba en esta etiqueta estará por aquí donde podrás clicar y verlo. Por lo demás, esta gama K7 también cuenta con Android TV, también versión 11 y también con Bluetooth y todas las ventajas que ello conlleva. Como has podido ver, Haier llega pisando fuerte con sus teles ofreciendo las mejores tecnologías y diseños muy atractivos. Te recomendamos que te acerques a cualquiera de nuestras tiendas para poder verlas en directo, ver cómo se ven y cómo suenan y que acabes de resolver cualquier duda que tengas. Y también te animamos a que nos preguntes por aquí en los comentarios y que nos dejes un buen like si te ha gustado esta gama de tele. Y nada más que contarte que esperamos que te haya gustado el vídeo y que si no estás suscrito al canal pues lo hagas, que es gratis y cuanto más seamos, pues más cositas podremos enseñarte y mejor lo pasaremos. Y ahora sí, nos despedimos. ¡Hasta el próximo videotequis! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!